Y la situación es que el área se está desmantelando, hay falta de inversión en vehículos, falta de compañeros, unos que se han jubilado, otros que se han retirado por enfermedades o por el tema de la pandemia. Y hay compañeros de otras áreas que están sin funciones, por ejemplo de La Planta, que están siendo reubicados, y varios de ellos pidieron integrarse al área de obras públicas y el señor Julio Calzo no le quería dar lugar, no se sabe todavía, no supo explicarse el porqué. Y bueno, la situación es esa. Dentro de todas las cosas también tenemos cuatro muchachos que están trabajando prácticamente en negro, no se espera ese contrato. Y estamos cada vez con menos personal, y el área cada vez más desmantelada, las calles son un desastre, salen a decir o sacan comunicados que las máquinas están repasando, cuando en realidad no es así, las máquinas están guardadas, rotas, y falta de choferes, falta de personal. Y ese es el reclamo nuestro, que no nos están escuchando, no nos dejan trabajar. Después salen a decir, a mentir, a decir que no queremos trabajar, que no aportamos nada, cuando no nos dejan trabajar y tampoco dejan que compañeros se reintegren al área. ¿Horas extras hacen, Lucas, o están cortadas? Sí, algunos están haciendo horas extras, algunos por Franco también, pero bueno, como digo, hay muy poco personal, y la verdad que es así, es un desastre todo el área. ¿Puedo decir, falta de personal, personal de calle? ¿Puedo empezar ya a hacer trabajos, arribles? Claro, sí, personal de calle. Por ejemplo, en pavimento teníamos 12 personas, hoy quedan 6, los cuales a los muchachos les toca hacer todos los lugares, con más trabajo, habiendo gente que quiere reintegrarse, que quiere trabajar y no lo permiten. ¿Y esa gente que se quiere reintegrar, es la que en marzo quedó, digamos, en cuarentena? Exactamente, por la cuarentena, que por ejemplo la planta de tratamiento no está trabajando, por cuestiones de salud, digamos, entonces esa gente quedó sin lugar para trabajar y no hayan donde reubicarla, o se están reubicando ellos mismos, los cuales están pidiendo venirse para el área, y el señor Julio Ocaso no los permite. Hay uno de los compañeros que según él, por un criterio de que tiene problemas judiciales, que la verdad nosotros lo asesoramos y no se puede mezclar absolutamente para nada lo judicial con lo laboral.